Ninguna documentación donde indique un desalojo, ni mucho menos una demolición. Ellos actuaron de manera arbitraria, sin escrúpulos, dejándonos en la calle, violando totalmente los derechos humanos, los derechos fundamentales, dejándonos sin trabajo. Manifestó que a pesar de contar con todos los requisitos necesarios por parte de la Alcaldía Capitalina y el terminal de pasajeros, le fue solicitado el desalojo de manera verbal. Ahí hay un expediente administrativo donde dimos respuesta a todas las acotaciones que ellos nos indicaron y nosotros dimos respuestas con ello sustentado legalmente con todos los requisitos que se amerita para elaborar allí. Indicó que agotará todas las instancias legales hasta solicitarle sea devuelto el espacio en el que presta su servicio desde hace más de seis años y también poder recuperar todos los enseres que se encontraban en su establecimiento y fueron removidos. Los administradores del poder ejecutaron sin ninguna documentación legal, de forma arbitraria, de forma a la fuerza, de forma vil, hacia personas que nosotros no más lo que estábamos haciendo era trabajar y cumpliendo con todos los requisitos de ley que establece. A pesar de ser solicitado el desalojo de manera verbal a al menos seis comerciantes que hacen vida en el terminal de pasajeros de la ciudad de San Cristóbal, durante este sábado 12 de noviembre solo fue desalojada de su establecimiento la señora Andrea Ramírez con posterior demolición de su local. Desde el Estado de Acherá para EBTV, Luz Franny Contreras.